pero siempre tú has despegado primero que yo mi hermano y yo yo despegue detrás de ti por eso mismo por eso mismo que uno no puede hablar porque uno no sabe cómo está el otro sí pero por eso mismo que uno no puede hablar porque uno no sabe el más días que tenga el otro y el más tarde de la noche sí está bien tú eres como la gente de barrio que tú eres como la gente de barrio que se defiende como gato boca arriba un dedito no es nada tú tienes 20 y entonces un dedito no es nada tú tienes 20 vamos no porque tú sabes que es que nadie se ve la paja en el ojo el otro el otro que ve la paja en el ejemplo hay en el ojo ajeno tú te lo ves tú mismo en el ojo yo dije por qué es lo que yo estoy pagando con este ladrón adelante sí 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 es que no camina no se dice no hace nada eso nomás es roma y comida y para arriba abajo en esa guagua louis no sé no yo yo creo que no no es que hay 27 pues nos va a ir para navidad para el monte entonces no sé para navidad para el monte todo me voy a dormir para allá adiós pero claro que es casita campaña igual que los dos años atrás que fui Es que lleva a Caelito borracho. No, esa es borracha allá solo. Oiga, usted pudiera llevar ese hilo para allá. ¿Pudieran llevar ese hilo para allá? ¿Pudieran llevar ese hilo para allá? ¿Pudieran llevar ese hilo para allá? ¡Señores! ¡Ey! ¿Quién quiere jugar allá, pero Dios mío? Un litro. No hay que no lo diga, se lo mueven allá mismo. Oiga, Pai. A Geli dice que no lo jugó, pero entonces... ¿Vamos a llevarlo allá entonces? También. ¿Cómo fue? Pudiéramos librándolo. ¿Cómo así? Entre todos, ¿verdad? Por ejemplo... Si somos... Si somos por ejemplo 15, nos podemos librar 100 dólares. Claro. Son 1500 dólares. ¿Es verdad? Si no usted se lo saca, yo toco 100. Pero si yo no lo saco, usted va a tocar 100. Y usted no pierde. ¿Es verdad? ¿Y luego le tocamos algo? Claro. ¿Y el que le saca el motor, le va a salir el motor? Pues 1500. Pues 1500 dólares. ¿Cuánto es? ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Qué? No lo fui malo. Hay muchos trotones. Claro, tú hablas de verdad pero bueno. Yo no tengo gente que ha dado. Yo voy para acá ayudar. Hay que asegurar eso. oye te voy a decir como dijo el oro te voy a decir como dijo el oro oye te voy a decir como dijo el oro de barrio en mi sangre oíste como dijo el oro de barrio que le dieron una puñal a estuti entonces se bajó con el tipo entonces te va por su sangre para atrás que le dieron una puñal a estuti y el enemigo de estuti y el oro se bajó con el tipo y el oro porque te bajaste con el tipo y el oro dijo en mi sangre ahora me tuve tu sangre para allá atrás tú hablas de humildad pero más desgraciado lo que pasa que a ti te llamen la contraria cuando yo venía atrás mi amor y mi amor cuando yo venía atrás traía la humildad pero tú hablabas de mí vengo adelante ahora hablando de la humildad quien te entiende a ti por eso que la mujer te da tu galleta por eso que la mujer te da tu galleta a ti nadie te entiende que no está grabando pero claro le voy a ayudar porque lo vi amigo mío si ve porque lo vio aquí compa porque lo vio aquí no 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 jurado por dios que yo no te había visto nada oye qué pasó que éste empezó a atacar que yo no lo grababa nunca quería que nunca salía en el porque yo siempre estaba atrás ayudando a los muchachos y grabando atrás y este coge adelante para no ayudar a nadie entonces yo tengo humildad porque me gusta y me atrás yo no porque no me voy contigo mañana y dejé la humildad atrás pero no estaba cuidando la humildad quiero que estaba ayudando la piedra allá abajo y yo no estaba ayudando coño pero caldito está encendido sí sí pero entonces yo no ayudé allá abajo ese es lo que pasa que me lo gozo traviado yo voy suave pero donde quiera queda de 220 vamos coño yo todo no mierda vamos al mambo hombre como yo subí de igual y de bien y cuando tuve ese sitio así incómodo con el banco pegado que traje moto en la pared arriba de la goma de adelante yo le di bien pero que me subo de atrás ay si lo bajaste se va a quedar ahí mismo se ve que lo acelerando no pero nada más no fue ruido ahí fueron muchos que pasaron trabajo yo pasé como un trozo ahí yo se quita el caco jose pasó bien jose va a estar montando bien porque es bueno tener el caco todo el tiempo puerto oiga por ahí pasé yo en alta de abajo por la piedra por eso no tiene los protectores de catre se protege muchísimo el motor ahora tú tienes una baja terrible si baja si tiene y son más suave más aliviar no entonces eso es lo que yo preferí mejor algo que yo no estoy cuidando tanto y monto mejor alguna vez uno puede estar cuidando no monta bien no se lo coge para pasear y si no lo cuida lo vuelve un trapo en los 3 meses no se va a volver 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 este sí es un buen negocio si si es un lio si es un lio uff madera ven que estamos esperando por ti sacarle unos flecos que no hay o sea después metimos atrás 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 después metimos atrás ahora que estaba ya la baja el motor que no te pongan oiga te bajas huevos que venga mañana de una la baja que se le muere no lo cuida ni porque está estrenando y ahora que yo estoy que doy corriente todavía está dando corriente cada dos días desde que un chispazo por la mañana yo lo voy a grabar para usted ver lo que es parece un coche lo dejo y voy a agarrar hasta la pared y va otra gente ese tablazo está activo usted está activo usted caido vamos coño ay pues donde caido que usted pasa mi hermano que esta y caido pero tu estas cansado caminas señor yo estoy recogiendo ayudando pues vete atrás porque este asqueroso hablando de humedad a jay justo que usted lo vio y vayna que le duele a esto lo que yo digo vete atrás tu caco pelado señor porque te dijiste duele cualquier cosita bueno no hay que hablar con base mi amor con que base usted habla si usted mismo se contradice si usted mismo se contradice vamos allá hombre en duro con carlos vamos al mambo suscríbase denle like y compartan los videos